Los insectos comestibles constituyen una tendencia innovadora en la industria alimentaria a nivel mundial. La entomofagia o consumo de insectos por humanos es considerada una alternativa a la seguridad alimentaria. Esto se debe al alto contenido proteico de estos animales y a su bajo impacto ambiental durante la producción. En Costa Rica, Biocric es un proyecto innovador en este campo que se encuentra listo para ingresar al mercado. Esta iniciativa contó con la asesoría técnica de la UCR por medio del Centro Nacional de Ciencia y Tecnología de Alimentos, CITA, el programa PITS de la Incubadora de Empresas Auge y del Museo de Insectos. Entonces nosotros tomamos estas ideas o proyectos y los potenciamos a partir de un programa de formación empresarial y también este proceso culmina en la postulación de fondos de prototipado, lo que quiere decir que van a recibir financiamiento para validar desde la parte técnica hasta la comercial de su proyecto Oidea. Muy interesante la industria en la que se desarrolla Biocric, realmente toda esta parte de entomofagia, que es el consumo de insectos por parte de seres humanos, es muy incipiente en Costa Rica, sin embargo diversos estudios han proyectado todo el potencial que tiene a largo plazo, incluso se ha pronosticado que para 2030 ese mercado va a alcanzar los 7 mil millones de dólares. Entonces Biocric, verdad, viene a incursionar en esta industria con una propuesta innovadora, verdad, ellos tienen chips de distintos sabores, verdad, y son el producto del proceso que han pasado con nosotros en PITS, además de otras iniciativas como decirte Colab. El proyecto Biocric se ubica en 3X, a 34 kilómetros de la ciudad de Turrialba. Allí, en una planta de prototipado, dos hermanos y una hermana han dado sus primeros pasos en la industria de los insectos comestibles. Biocric en este momento busca desarrollar snacks con proteína sustentable ambientalmente y que además le ofrezcan al consumidor todas las garantías nutricionales necesarias, desarrollándose en Costa Rica como un país verde, con miras a la innovación en tecnología alimentaria. Nosotros usamos polvo de grillo, que es una harina que se saca del grillo molido, es alta en proteína, que le da a nuestros snacks todas las garantías nutricionales necesarias. En la parte de la visión, verdad, queremos llevar a la empresa a ser carbono neutral, queremos utilizar energía solar, verdad, en vez de electricidad, reducir el uso de agua, que en sí todas las condiciones de verdad lleven a Costa Rica a lo que algo siempre se ha querido llamar, que es un país sostenible, que verdaderamente podamos desarrollar una empresa sostenible y sustentable. Biocric ofrece dos productos, unas galletas o bites de chocolate y unos chips ideales para acompañar con distintos tipos de aderezos. Los planes a corto plazo son diversificar la producción con nuevos sabores y presentaciones. Para producir el polvo de grillo, los emprendedores aprendieron sobre la biología, cría y el manejo de estos insectos, de la especie Aqueta Domesticus, originaria de Asia. El Museo de Insectos de la UCR los capacitó y les proporcionó el primer lote de grillos para su reproducción. Este tipo de grillo, que es el Aqueta Domesticus, tiene un ciclo de vida de aproximadamente tres meses. Durante esos tres meses ellos mudan siete veces. Ellos a los dos meses ya se consideran un grillo adulto. Ese grillo adulto se diferencia del macho de la hembra porque el macho es más pequeño que la hembra y es el que canta con ellas, el chocar con las alas, ellos cantan. Y la hembra es un poquito más grande, entonces a los dos meses ellos ya empiezan su ciclo de reproducción, que es ahí donde colocamos nosotros, colocamos los ponederos, que es a base de fibra de coco molida, húmeda, para tratar de simular el ambiente natural de ellos. Dicha especie de grillos forma parte desde el 2021 de la lista de especies exóticas ornamentales de nuestro país. Esto abre la oportunidad de producir y comercializar productos hechos a base de estos insectos. Desde el punto de vista nutricional, el polvo de grillo puede aportar al organismo un alto contenido de proteínas, grasas, vitaminas y minerales, según datos del CITA. Esta unidad de la Universidad de Costa Rica brindó entrenamiento a los emprendedores de Biocric en el programa CITA, COLAB, para desarrollar un prototipo de producto bajo los estándares de calidad e inocuidad apropiados. La Universidad de Costa Rica ha estado abierta y anuente a apoyarnos, verdaderamente ha sido la institución con la que más apoyo hemos tenido. Entonces, bueno, no han sido solo fondos, verdad, no reembolsables, sino que además ha sido acompañamiento y seguimiento por parte de profesionales. Bueno, primero que todo le diría que no tengan miedo de probar los productos, que aunque polvo de grillo suena una materia un poco nueva, distinta, está hecha bajo todos los estándares rigurosos de tecnología alimentaria, han estado ingenieros de por medio, han desarrollado las formulaciones y todo dentro de la planta se hace con las condiciones necesarias. Para Desde la U, reportó Patricia Blanco Picado.